La gente entra como si fuera... hace un viaje en el tiempo. Ingresa por los más antiguos de todos los dinosaurios, que estamos hablando del Triásico, 235 millones de años, y empieza a venir hacia nuestros días y empiezan a ver que los dinosaurios de ser pequeñitos empiezan a crecer. Cuando terminan de hacer el recorrido, se encuentran con el laboratorio y es donde todos nos dicen, ah, los hacen. Y ahí es donde nosotros les contamos que todo lo que se ve en un museo, siempre que hablemos de un dinosaurio, cuando uno va a un museo y ve un dinosaurio armado, siempre es una réplica. El fósil cuando se encuentra, se encuentra en un estado muy roto. Pensemos que pasaron 200 millones de años o 65 millones de años, depende qué animal encontremos. Otra de las cosas que ocurren es que ese material es para estudio. El paleontólogo quiere preservar el hueso para estudiarlo. No solamente él, sino que las futuras generaciones tengan el fósil perfecto. Entonces, recurren a los laboratorios y a los paleoartistas. Nosotros de cada huesito hacemos un molde. Ese molde lo hacemos con un material muy liviano que se llama espuma de poliuretano. Pero queda color amarillo. Entonces, acabamos de copiar la forma y ahora qué hacemos. Copiamos el color. Con fotos del fósil o el fósil real, copiamos exactamente el mismo color. Entonces, lo que tenemos es una réplica exacta, en forma y en color. En el laboratorio los completamos. Si le falta una costilla, le ponemos la costilla. Le faltan los dientes, le ponemos los dientitos. ¿Para qué? Para que el visitante pueda ver el registro fósil o copia del dinosaurio completo. ¿Sabes lo que hacemos acá en el laboratorio? ¿Qué hacemos acá? Todos los esqueletos. Qué bien los hacemos acá. Ya que los chicos, y no los tan chicos, porque esto es más de un grande y se queda asombrado, puedan ver un laboratorio, ya es impactante. Ahora, meterse adentro del laboratorio, nosotros dijimos, vamos por más. Vamos a invitar a los chicos a venir al laboratorio, primero a contarles cómo se hace. Y después, ¿me ayudás? Y entre todos armamos y pintamos huesos de dinosaurios, cosa que no existe en ningún lado. Así que los invito a que se acerquen al laboratorio. Tenemos dos días, que es hoy y domingo. Las actividades las realizamos, hay que tomar, nosotros repartimos unos numeritos, porque no podemos entrar todos. Así que los registramos en las ventanas y después los invitamos a que pasen los chicos. Las caras son de asombro, tanto de los chicos como de los padres. El solamente tocar lo que es una réplica, ver los huesos ahí adentro, el entender el concepto de lo que nosotros hacemos, que es para la divulgación. Todo esto, por eso nosotros decimos, es un trabajo interdisciplinario. Científicos, artistas y técnicos. Gracias.